La asociación, la ONG, Ayudemos a un Niño, propone una exposición hasta el próximo, si no me equivoco, 2 de mayo. ¿Lo he dicho bien? Sí, 2 de mayo. Una exposición muy interesante que está a vuestra exposición para que la podáis disfrutar, la podáis ver, la podáis visitar en el Museo de Almería. Me acompaña Isabel Quero. Isabel, muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Estoy muy contento de verte. Hacía un mollón que no nos veíamos, pero tú lo decías bien. Es posible que nos hayamos visto antes, pero esto de la pandemia como que ha magnificado los tiempos también. Sí, sí. Nos hizo recluirnos en las casas y parece como que ha pasado mucho más tiempo del que realmente ha pasado. Bueno, así estoy muy contento de que estés aquí y además para hablar de un poco de empezar a caminar, ¿no? De nuevo. Sí, efectivamente. Esta exposición, te lo comentaba antes, tenía que haberse inaugurado el año pasado, pero por el tema de la pandemia pues todo cambió y ahora retomamos ese camino de la educación al desarrollo a través de esta exposición que se inauguró la semana pasada y que va a estar hasta el 2 de mayo y que coincide un poco también con un poco el conmemorar el 20 aniversario de la asociación. ¿20 años ya? 20 años, sí. Qué barbaridad. Estábamos comentando antes cómo pasa el tiempo. Sí, sí. Que parece que fue ayer cuando un grupo de locos de Chalao decidieron montar todo esto con base en Almería. Sí, sí. Y ahí seguimos. Y ahí seguís. Estamos viendo imágenes de la exposición, ¿no? Háblanos un poco qué es lo que refleja, qué es lo que se pueden ver en esos paneles. Bueno, pues la exposición es una revisión de todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero de unas perspectivas más actualizadas. En el sentido, por una parte se pone en manifiesto lo importante de conseguir esa Agenda 30, pero por otro lado también queremos hacer hincapié en cómo va a influir la COVID en la consecución de los objetivos de desarrollo. Cada panel explica un poco por qué es importante cada objetivo, la influencia de la COVID, y también lo que podemos hacer, tanto ciudadanos como ciudadanas, pues por conseguir esa Agenda 30, porque no es algo solo de los gobiernos, de las instituciones, depende también de las personas de calle. Me parece perfecto como veis unido esos objetivos y con un poco el rastro que está dejando la COVID, ¿no? Porque muchas veces tendemos a mirarnos mucho el ombligo, a lamentarnos, hay que ver que mal estamos, que no llegan las vacunas, que no vamos a llegar al verano con el 75%, cuando lo mismo hay pueblos y hay países en los que no va a llegar la vacuna ni en dos años. Efectivamente, en concreto el país con el que nosotros trabajamos, con Nicaragua, se empezó a poner una vacuna mínima, una cantidad mínima a profesionales médicos, pero la vacuna no la esperamos allí aproximadamente hasta final de año. Claro, porque allí lo que manda, en esto de la vacuna, es como en todo, manda el dinero. Efectivamente. Países ricos tienen vacunas, los más pobres pues ni están y se les espera, ¿no? No, de momento no. La OMS se está haciendo un esfuerzo por llevar, pero son cantidades testimoniales, a países como Nicaragua, que es el segundo país más pobre de Latinoamérica, pero creemos que va a tardar todavía en haber una vacunación masiva. De hecho, el año pasado nos volcamos todo el esfuerzo de la asociación en paliar en cierta manera sobre todo los efectos de la COVID en la escolarización infantil. Y eso fue lo que nos llevó el año pasado casi monotemático. Bueno, esa es otra historia. Porque claro, aquí nos echamos los papás y las mamás las manos a la cabeza, hay el telestudio, cantidad de tareas que le están mandando a mis niños por internet, el telestudio, en esos países nos olvidamos de la educación telemática. Sobre todo en la zona nuestra, que es la zona rural, imposible. Imposible porque no hay ni cobertura técnica ni hay economía en las familias. Nosotros estamos por apoyar a través de cuadernillos en físico, impresos, para que los niños y las niñas pudieran seguir la escolarización desde su casa. Y también quitarle un poco de agobio a los profesores que estaban muy sin medios. Claro, parecacía, ¿no? Sí, y optamos por una estrategia mixta. Por un lado, apoyar la escolarización desde la casa, y por otro lado, seguir apoyando con alimentación, porque había niños que a pesar de la situación de pandemia, pues van a la escuela porque no comen en otro sitio que no sea la escuela. Entonces, eso también teníamos que seguir apoyándolo. Y el año pasado, sobre todo, trabajamos en eso. Nos centramos muchísimo en esa estrategia que yo creo que salió bastante bien, porque los 22 centros escolares con los que nosotros trabajamos, pues se acogieron al programa y estuvieron funcionando, creo que con un poquito más de soltura que otros que no tenían ese apoyo. ¿22 centros escolares lleváis para adelante? Sí, llevamos hacia adelante 22 centros escolares de infantil y primaria. ¿Con lo cual llegáis a cuántos niños y niñas? Pues aproximadamente unos 2.500 niños y niñas son los que estamos beneficiando con el programa de escolarización. Niños y niñas que posiblemente, sin vuestro apoyo, sin vuestra ayuda, lo tendrían mal para seguir su escolarización. Pues sí, porque son familias que, en una situación muy vulnerable, la mayoría son de ámbito rural, son trabajos muy inestables, porque son temporeros o son pequeños productores, y tal y como se están poniendo los precios, tal y como está el coste de la vida, que allí se está multiplicando, una crisis económica que arrastran desde 2018, pues se hubiera hecho bastante difícil para muchos niños y niñas poder seguir yendo a la escuela, la verdad. Bueno, afortunadamente estáis vosotros. Puede sonar a demagogia lo que voy a decir ahora, pero aquí, en esta parte del mundo, nos preocupa que nos quedemos sin batería en el móvil o no tener el móvil de última generación, y los problemas allí son otros, son mucho más fáciles incluso de solventar si nuestros gobiernos, si el planeta mirara un poquito hacia allí. Sí, si fuéramos un poco más redistributivos. Con muy poco, y en la misma exposición lo dice, con muy poco dinero se puede hacer mucho. Es simplemente una cuestión también de buena voluntad y de saber focalizar bien hacia dónde va la ayuda y sobre todo fomentar la transparencia entre los gobiernos, entre los gobiernos y todos los actores que trabajamos en temas de cooperación y que trabajamos en la gestión de algún tipo de recurso. Y con eso ganaríamos muchísimo. La exposición se pone de relieve, sobre todo en el Objetivo 1, en el fin de la pobreza y en el Objetivo 17, que es por unas instituciones sólidas. Y volviendo un poco a la exposición, estamos muy ilusionados, porque parece ser que está teniendo muy buena acogida, hemos tenido bastantes visitas, van ahí algunos coles siempre con una medida de seguridad extrema, de aforo y de condiciones, y luego para los coles que no puedan ir, tenemos una versión digital de la exposición, que se puede visitar en nuestra página web. Que la hicimos en previsión, pues eso de que no sabemos cómo va a estar la situación, queríamos que el recurso estuviera también accesible para la gente que no pueda ir de forma física al museo. Lo que todo el mundo vamos a repetir, hasta el día 2 de mayo, se puede visitar en el Museo de la Mería, en el Museo Arqueológico de toda la vida, en la carretera de Ronda, allí podéis ir a visitarla y conocer esos objetivos, y sobre todo conocer cuál es la realidad en estos lugares, en Nicaragua. Hablabas antes de la redistribución de la riqueza, y de que con poco dinero se puede hacer mucho, vosotros sois el ejemplo. No sé qué presupuesto manejáis, pero estáis ayudando a esos 22 centros, a esos miles de niños, que sin vosotros la vida la tendrían un poco más difícil. ¿Cómo os manejáis? Porque imagino que también la pandemia, los confinamientos, el COVID, también os ha pasado factura a vosotros como ONG. Sí, nosotros estamos, en primer lugar estamos teletrabajando desde marzo del año pasado, y hemos reducido prácticamente el presupuesto español, o sea, de los gastos que teníamos aquí, al mínimo más absoluto, porque lo que se ha intentado es focalizar todos los recursos hacia Nicaragua, porque era el momento, o sea, era el momento de centrarse en ello y en ella, y potenciar también programas de salud comunitaria, salud básica, porque al estar los hospitales colapsados, pues lo que son las enfermedades comunes, se dejan de atender, y nosotros habilitamos nuestro dispensario médico, precisamente para poder atender a esa población que, estando temerosa también del virus, no iban a los centros de salud o a los hospitales, y han estado viniendo, o sea, hemos intentado trabajar en esas cuestiones, alimentación, educación y salud, específicamente todo lo que hemos podido. Yo imagino, si aquí lo estuvimos pasando mal, los primeros meses, el tema de las mascarillas, que no nos llegaban, el gel hidroalcohólico que se agotaba, en lugares como en los que trabajáis, allí cómo ha sido la situación, cómo se ha vivido esto. Pues el año pasado fue especialmente difícil, entre abril y junio, que fue uno de los momentos de pico de incidencia, por suerte para ellos. No es un país especialmente golpeado por la incidencia, porque de seguida se cerraron los aeropuertos, y Nicaragua ha estado, en cierta manera, bastante aislado. Y eso ha beneficiado que no haya una expansión, pues, por ejemplo, como un país como Brasil, que es mucho más grande, o como Perú, o como Ecuador, que han sido países totalmente arrasados. Aquí ha habido una incidencia alta, había muertes, evidentemente. No hay unos datos claros, se sabrá posteriori, porque hay unas estadísticas que bailan de un sitio a otro. Pero sí ha sido especialmente difícil, porque no había medios, la gente tenía mucho miedo, la gente se autoprotegió muchísimo desde el principio. Tú veías que iban los niños a la escuela a la mascarilla, se la hacían de tela, se protegían con bandana, o sea, ha habido mucho, en ese sentido, mucha concienciación, aunque con pocos medios. Por ejemplo, este año, cuando hemos repartido material escolar, dentro del paquete hemos incluido mascarilla y jabón para lavarse las manos, y ahora vamos a empezar también con el tema del genio hidroalcohólico en las escuelas, o sea, apoyando con ese tipo de materiales, que es un componente más que ya ha venido como para quedarse. ¿Cómo podemos echar una mano a vuestra ONG? Pues, evidentemente, apadrinando, o cualquiera otra de las colaboraciones, cualquier ayuda desde la más pequeña, también puedes hacer voluntariado dentro de la entidad, cualquier forma de ayuda nos viene genial. Y, por supuesto, hay que visitar la página, www.ayudemosaunino.org, y allí se pueden encontrar las propuestas que hacemos, las formas de colaborar, colaborar, y cómo contactar con nosotros. Somos una ONG pequeñita, pero estamos ahí al pie del cañón. Y, además, lo que más nos gusta a nosotros es que es una ONG con acento almeriense, y con base en Almería, que es lo importante. Me decía antes que estáis contentos porque, no solamente por la marcha de esta exposición, que recuerdo, se puede ver hasta el día 2 de mayo en el Museo de Almería, sino porque ya empezáis a programar más actividades. Sí, efectivamente. Esta misma exposición no se queda aquí solo. Queríamos que empezara en Almería, y queríamos que empezara en un sitio emblemático como el Museo, que agradecemos a la Consejería de Cultura que nos han apoyado en todo, el Museo también, el director, genial con nosotros, muy bien. Pero esta exposición queremos que salga, o sea, no solo a la provincia de Almería, sino prácticamente a muchos municipios del país donde nosotros tenemos pues colegios, tenemos ayuntamientos que nos han apoyado, y queremos itinerarla por el resto del país. Y en eso nos ha apoyado mucho Cajamar, que ha sido el patrocinado de la exposición. Y ya te digo, apenas termina aquí en Almería, empezamos a hacer la ronda primero por la provincia y después al resto de España. Qué bien. Y a partir de ahí pues ya empezaremos pues a trabajar, por ejemplo, en las escuelas queremos trabajar una unidad didáctica que tenemos de consumo responsable, creemos que es muy importante. Ahora trabajas también el consumo responsable con niños y niñas, y ya irán surgiendo agendas. Estamos todavía como que no nos creemos que empezamos otra vez aquí. Normal, normal, normal. Bueno, pues aquí estaremos para contarlo, Isabel. Perfecto. Para que lo sepa todo el mundo, pues la actividad de la ONG, sobre todo, cómo podemos ayudar. Vamos a contar a todo el mundo, no nos cansaremos de cómo podemos ayudar, ya no solo a la ONG, sino a través vuestra, cómo podemos ayudar a esos miles de niños que esperan vuestra ayuda en Nicaragua. De momento recordamos, esa exposición que nos puede servir para informarnos y para entrar en contacto con la labor de Ayudemos a un niño en Nicaragua. Se puede visitar, como digo, hasta el día 2 de mayo en el Museo de Almería, en el Museo Arqueológico. Así que yo os animo a que lo hagáis, a que acudáis allí y la visitéis y, bueno, la disfrutéis también, en cierto modo. Isabel, gracias por haber venido. Gracias a vosotros por haber venido. Aquí tienes tu casa. Cuando quieras vuelve y nos cuentas más cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti.